Bueno, el fin de semana ocurrieron unos hechos espantosos, no puedo calificarlos de otra manera, en la zona del Istmo de Tehuantepec, en el municipio de San Mateo del Mar, ahí, pues, 15 personas fueron asesinadas, 13 hombres y 2 mujeres, aparentemente, hasta donde los primeros datos indican, pues fueron quemados vivos en medio de un conflicto, pues, electoral, un conflicto que deriva de unas elecciones realizadas en ese municipio, elecciones de usos y costumbres, el pasado 13 de octubre. Vamos a platicar con nuestro compañero José de Jesús Cortés, en Oaxaca, para tratar de actualizar la información y entender cómo pudo darse un hecho tan terrible. José de Jesús, te saludo, buenos días. ¿Tenemos a José de Jesús Cortés? Sí. Buenos días, sí. Sí, José de Jesús, te escuchamos, adelante, por favor. Sí, te saludo, te comentaba desde el puerto de Salina Cruz, en Oaxaca, esto está ubicado a unos 17 kilómetros del lugar, pues, donde ocurrió esta tragedia, como bien comentabas, en San Mateo del Mar, específicamente en Guanzón, Tintlán, donde ocurrió, pues, este homicidio de 15 personas, entre ellos, pues, 2 mujeres y 13 hombres. Nosotros nos encontramos en Salina Cruz, te comentaba al principio, porque durante esta madrugada se realizaron las necropsias en una funeraria de este puerto de Oaxaca. alrededor de las 5 de la mañana, los cuerpos, pues, ya estaban, están listos, fueron entregados a los familiares, y se espera que salgan de aquí, de Salina Cruz, alrededor de las 10 de la mañana, hacia su lugar de origen, a Guanzón, Tintlán, donde se supone que este día serían sepultados. Como bien comentabas, el fiscal de Oaxaca informó en un comunicado, pues, de que este homicidio, ninguno de estas 15 personas presentaba algún disparo, fueron asesinados, así por terrible que suene, a golpes, fueron masacrados, fueron linchados, y después los coros fueron tirados en mediaciones de Guanzón, Tintlán, donde fueron incendiados, Pascal. Hasta el momento, pues, continúan elementos de la Guardia Nacional, digamos, en el tramo de Salina Cruz, a San Mateo del Mar, hay algunos operativos de vigilancia sobre la carretera, también en la funeraria hay algunos elementos desplegados de la Guardia Nacional, pues, para, pues, estar pendiente, pues, de este traslado de los cuerpos, se supone que hoy serían sepultados después del mediodía, Pascal. A ver, las versiones, pues, son, hay distintas versiones, unas culpan al grupo del presidente municipal, Bernardino Ponce, y otros culpan a un grupo rival. ¿Qué es lo que hemos podido saber, digamos, con certeza, respecto de cómo se originó este hecho, y cómo terminó tan terriblemente lo sucedido ahí, en San Mateo del Mar el domingo pasado? José de Jesús. Sí, Pascal. El problema, los problemas políticos que ya enfrentan desde hace varias décadas en esta comunidad de San Mateo del Mar, a varios grupos políticos que se disputan, pues, el control del ayuntamiento, esto, pues, detonó, ha detonado más bien a lo largo de estos últimos cinco años en diversos enfrentamientos entre pobladores de San Mateo del Mar. Son al menos unos tres grupos políticos que se dividen, pues, se disputan el control del ayuntamiento, y lo que ocurrió ayer en un filtro sanitario que habían instalado las autoridades de San Mateo del Mar, después detonó también y reactivó este conflicto político que se vive en la zona. También algunas personas que estaban ayer en la fiscalía esperando que se rindieran las declaraciones, los testigos culpan tanto al grupo del presidente municipal como a los grupos opositores de esta localidad. Este conflicto, como bien sabemos, no es nuevo, pero, pues, ayer llegó, digamos, a su punto álgido, no se había registrado algún enfrentamiento en esta zona, digamos, con saldo tan lamentable, y la forma, pues, tan artera, y como comentaban las personas sobrevivientes que estaban en Salina Cruz, fue un crimen, unos homicidios, crimen de odio, ¿no? Este es un municipio indígena, un municipio indígena Guave, o Icots, como dicen ellos, digamos, pero deriva de la elección pasada, de octubre del año pasado, cuando por usos y costumbres salió designado Bernardino Ponce Hinojosa como presidente municipal. Así es, desde hace un año se mantiene este conflicto, y como te comentaba, desde años atrás, la disputa por el ayuntamiento llega a un grupo, se enfrentan otros grupos rivales, no hay una estabilidad política y social en el ayuntamiento, y, pues, ayer vimos, ¿no?, los resultados de estar manteniendo a lo largo estos odios políticos en esta población, ¿no? Entonces, vienen incluso de más atrás de la elección del año pasado. Así es, exactamente, Pascal. Ya son... Ya no es novedad, digamos, esos conflictos políticos en San Mateo, en San Mateo del Mar. Se habla también, digo, no tengo ninguna base para decir que es verdad, pero te lo pregunto, de el involucramiento de grupos delincuenciales, ¿hay algo de eso que haya salido en el reporteo, José Jesús? Sí, exacto. Algunas versiones también hablan de conflictos por la delincuencia organizada, precisamente por el tema del huachicoleo en esta zona, como recordemos, este municipio se ubica al paso de los ductos de la refinería Antonio Dovalí, aquí en Salina Cruz. Entonces, es una serie de conflictos políticos, sociales. Incluso nos comentaban también de machismo, porque son dos de las personas que fueron asesinadas, pertenecían al... Tenían cargos en el municipio, y digamos, mucho de este crimen tiene que ver también con que las costumbres mal entendidas de antaño, pues no permiten que mujeres estén dentro de... Ah, caray, o sea que eso también se mezcla en esto. Bueno, oye, pues vamos a estar pendientes, a ver qué sucede, y estaremos en contacto contigo, te agradezco mucho. Pascal, muy buenos días, seguimos nosotros pendientes aquí. Gracias, José de Jesús Cortés, desde Salina Cruz, Oaxaca. Son las 8.50, vamos a una breve pausa, y regresamos con más en el programa. No se vayan. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!